Bien, seguimos con más en esta oportunidad en nuestra sección geopolítica. Y es que el próximo 28 de junio se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas comerciales y de cooperación entre China y Venezuela, que garantizan herramientas de las naciones y sus pueblos mediante la música, la lectura, las artes y los acuerdos económicos. Veamos. Son 50 años de ganancia compartida de cooperaciones programáticas, paz, desarrollo, equidad y justicia social. Así lo calificó el embajador chino en Venezuela, Lan Hu. En la política, ambos países persisten en apoyarse firme y mutuamente a elegir independientemente el camino de desarrollo correspondiente a las propias condiciones nacionales de ambos países. Soportarse en defender nuestro interés fundamental y ayudarse con todas fuerzas para avancer los riesgos y desafíos. expresó que la hermandad comercial que existe entre ambas naciones ha registrado un crecimiento considerable, cerrando en 2023 con 4.200 millones de dólares de ganancias y ampliando el abanico de inversiones en áreas de infraestructuras agrícola y pesquera. Hasta hoy día, el año pasado, ya logramos un volumen bilateral de comercio hasta 4.200 millones. Con las ventajas complementarias, hemos expandido la categoría de los comercios, de los productos agrícolas y pesqueros de Venezuela para China. El embajador chino aseguró que Venezuela se encuentra en un proceso de transformación industrial, escenario propio para las inversiones y para apostar al comercio binacional. También hemos notado que Venezuela está promoviendo una transformación de su estructura económica y también está acelerando este proceso de la industrialización y la modernización, que ofrece también muy buenas oportunidades para las cooperaciones ínteras. Para China, claro, que tenemos una completa cadena de industrias y muy buenas capacidades ingenieras, que son muy adecuados con un socio de cooperación con Venezuela, especialmente que puede mejorar la infraestructura pública, aumentar la capacidad de producción, promover desarrollo económico diversificado y apastecer las materias de producción y artículos de la vida de nuestros pueblos. La agenda de celebración inicia el próximo 23 de junio con un concierto de la Orquesta China de Shanghái y el Sistema Nacional de Orquesta de Venezuela. Para el día 26 se presentará la exposición temática de fotografías, el 28 sobres rememorativos y la participación del país asiático en la Filben. Las relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Popular China y Venezuela avanzan a su máximo nivel con la firma de seis convenios recientemente a través de la Asociación Estratégica a Toda Prueba y a Todo Tiempo. Caracas en el mes de noviembre será el escenario de la instalación en su edición número 52 del Foro Mundial de las Zonas Económicas Especiales. En la sede de la Embajada China aquí en Caracas, en la Cámara, Denis Molina, Dulce Feliciano, Canali. Gracias a nuestra compañera Dulce Feliciano. Pasamos a otra información. Nos vamos a Argentina porque la madrugada de este jueves fue aprobada por el Senado la reforma del Estado del presidente argentino Javier Milley en una sesión que estuvo marcada por disturbios frente al Congreso dejando una veintena de heridos y detenidos así como varios autos incendiados. La líder del Senado, también vicepresidenta de ese país, Victoria Villarroel, fue quien desempató la paridad de 36 a 36 en el voto en general del texto y luego discutido título por título. Por su parte, la presidencia celebró la histórica aprobación de la llamada Ley Bases. Tras seis meses del gobierno de Milley, este es el primer respaldo del Congreso, cuyo partido La Libertad Avanza es minoritario en ambas cámaras. Se dice que la ruta legislativa fue cuesta arriba debido a que el proyecto no tuvo mucho éxito a principios de febrero en su primer intento en la Cámara de Diputados y para reflotarlo el gobierno hizo numerosas concesiones reduciendo su contenido original de 600 artículos a un tercio. Por otro lado, la senadora Yuliana Di Tulio destacó antes del voto en serio quieren que le deleguemos facultades legislativas para mejorar el funcionamiento o del Estado del presidente que dice que ama ser el topo que va a destruir desde adentro al Estado una cita textual de una reciente declaración del líder argentino. Asimismo, mañana de este jueves, o la mañana de este jueves, el Senado debatió y aprobó en general por 37 votos contra un 35 un paquete fiscal que introduce un régimen de regularización de activos o blanqueo de capitales. Bien, y ahora conozcamos un poco qué se aprueba con dicha ley BASES y cuáles son los fundamentos para que se apruebe. Con la ley BASES se aprobó un controvertido incentivo a las grandes inversiones que ofrece ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias durante 30 años a capitales extranjeros mayores a 200 millones de dólares. Es por esto que el senador Martín Luceo expresó que se está dando un cheque en blanco que no sabemos cuánto va a costar por 30 años, además de la prioridad en el uso de los recursos naturales. Aunque por su parte el magnate estadounidense y empresario Elon Musk indicó que los argentinos deben darle su completo apoyo al presidente para llevar adelante este experimento porque claramente las políticas del pasado no funcionaron. Esto lo dijo mediante una videoconferencia en la que Milley expuso su teoría económica. Muth, quien es el dueño de los fabricantes de autos eléctricos Tesla, se ha reunido un par de veces con Milley y ha demostrado interés en Argentina, que cuenta con una de las principales reservas mundiales de litio. Esto es clave también para la fabricación de baterías. De igual forma, entre los 238 artículos de la ley Bases, se aprobó además la posibilidad de privatizar un puñado de empresas, así como una reforma laboral que amplía el periodo de prueba y flexibiliza el régimen de indemnización por despido. Pero, ¿qué sucedía durante la jornada? Miles de personas se congregaron en torno al Congreso en repudio del proyecto y de la justificación del presidente de la policía. Por su parte, la policía repelió con gases, balas de gomas y camiones de cisterna a un grupo que buscaban sabotear las vallas que aislaban el Congreso y los manifestantes respondieron arrojando piedras a los uniformados, lo que derivó una campaña campal y la quema de dos automóviles. Varias personas, entre ellas cinco diputados opositores, fueron atendidos en un hospital tras ser gaseados por la policía. Esto lo informó un funcionario del Ministerio de Salud y decenas fueron afectados por las emanaciones y atendidos en el lugar. Por su parte, un portavoz del Ministerio de Seguridad informó que al menos 10 personas fueron detenidas mientras federales resultaron heridos. Es importante recalcar también que expertos aseguran que el debate que se llevó a cabo en un contexto de recesión en la que la actividad industrial y el consumo se desplomaron, también agregando que la mitad de la población está en la pobreza, miles han sido despedidos, mientras que la inflación es de casi 300% interanual. Bien, hasta acá nuestra sección geopolítica. Vamos a una pausa y volvemos con más.